Hola amigos y amigas, yo soy Miguel Ángel Guerrero. En este video vamos a aprender a descargar la miniatura o las miniaturas en HD de los videos, ya sea los videos de nuestro canal o de otros canales. Bueno, empecemos. Estamos en la página de búsqueda y vemos una miniatura que nos gusta y la queremos descargar. Yo lo voy a hacer con uno de mis videos a modo de ejemplo. Para descargarla vamos a hacer lo siguiente. No vamos a entrar al video, o sea, no vamos a entrar a la página del video. Vamos a entrar al canal, pero antes memorizamos el título del video o una parte de este. Por ejemplo, de este video es cómo ver las etiquetas. Esto tenemos que hacerlo porque hay canales que tienen muchos videos y vamos a tardar un poco en encontrar la miniatura. Bueno, entramos al canal y luego hacemos clic en la pestaña videos y buscamos la miniatura. Si el canal tiene pocos videos, como lo es en este caso, vamos a encontrar rápidamente la miniatura. Caso contrario, si el canal tiene un montón de videos, nos vamos al buscador, aquí, y escribimos el título o parte de este. Me refiero al título o parte del título del video. En este caso era ver las etiquetas. Presionamos Enter y podremos ver el video con su miniatura. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, antes de seguir, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, darle like, compartir, bueno, muchas gracias. Sigamos. Lo que debemos hacer ahora es hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la imagen. Luego clic en Abrir imagen en una pestaña nueva. Y ahora viene el truco. Aquí en la barra de direcciones, en la URL, donde dice HQ Default, vamos a hacer esto. Vamos a borrar HQ. Borramos y escribimos Max Res. Max Res. Presionamos Enter. Y tenemos la miniatura en HD. Y ahora lo que todos sabemos. Clic derecho. Guardar imagen como. Escribimos el nombre que queramos. Y como ven aquí se nos va a guardar como una imagen JPG. Ahora, hay algo importante. No todas las miniaturas están en HD. En especial la de los videos viejos. Las miniaturas no están en alta resolución. Si no les sale esto es porque la miniatura no se cargó hoy en HD. Bueno, otra forma también para descargar una miniatura es desde las notificaciones. Por ejemplo, aquí en notificaciones. Yo tengo esta imagen aquí. Bueno, hacemos lo mismo. Clic derecho. Abrir imagen en una pestaña nueva. HQ Borrar. Afuera HQ. Inscribimos Max Res. Enter. Y listo. Podemos acercar la imagen. Clic derecho. Guardar imagen como. Y todo lo que sigue. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya servido este video. Ya saben, suscríbanse, like y todo. Y cualquier duda que les haya quedado, háganmela saber en los comentarios. Pronto voy a subir más videos sobre estos trucos. Y bueno, muchas gracias por su atención. Y hasta la próxima. Chao.